Yo creo que todo comienza justamente en el pregrado de Letras, Filología Hispánica. Cuando yo era estudiante, ensayé a traducir fragmentos de fichas de lectura editoriales, de poemas. Y digo ensayar porque yo no conocía muy bien el italiano en ese entonces. Luego fui como sintiendo más confianza con la lengua y me arriesgué a traducir un par de textos de carácter académico, artículos, para colegas italianos. Y digamos que fue surgiendo como ese interés por ese campo específico que es la traducción literaria. Y digamos que ya me interés propiamente dicho por la poesía suiza, escrita en lengua italiana. Digamos que tiene su origen en el tiempo en que vivimos. Poesía suiza actual, un libro muy original. Fue publicado por la editorial Bogotana Rey Naranjo en el 2021. Y con ellos tuve la fortuna de colaborar allí en el componente italófono del libro. Y cabe destacar que son Rey Naranjo precisamente quienes me apoyaron para postularme a la residencia. El proyecto que presenté a la residencia colectiva que estamos traduciendo, que es un programa de Loren, de la Casa de Traductores Loren, específicamente de Loren América Latina, consiste en seleccionar un determinado número de poetas del cantón tichino para emparejarlos rigurosamente conforme a múltiples criterios. Hasta ahora el proceso ha sido muy enriquecedor porque tenemos las dos miradas, las de los suizos y las de un colombiano. Entonces es como una especie de antípoda. De manera que invito a los, no solo a los filólogos, también a los estudiantes de nuestra facultad a poner la lupa allí en ese campo tan vasto. Y que pues es como la forma en concreta, particular en la que siento que me marcó la Universidad de Antioquia. Porque a pesar de que uno siga allí vinculado, desde otras dinámicas, como la docencia, la edición de textos, la Universidad de Antioquia también fue como un trampolín para decir, y mira, existen estas otras cosas que directa o indirectamente se relacionan con tu quehacer filológico. Y yo creo que ahí hay pues mucho, mucho por hacer y que es como el asunto en el que siento que la Universidad de Antioquia me ha transformado como persona. Agradecer públicamente a la Casa de Traductores Loren por toda la gestión, por la coordinación, en especial a Carla Imbroño, que es la coordinadora y la responsable del programa Loren América Latina. Agradecer a la Fundación Suiza para la Cultura Proelvetia por el apoyo a la residencia. A Reina Aranjo Editores por creer en esta iniciativa, por apoyarme para postularme a la residencia. Y también a la Casa de la Literatura per la Svíptera Italiana, que es un espacio que me ha abierto las puertas para presentar allí el 2 de marzo un evento al que hemos llamado Dialogui di Città, la poesía de Andrea Bianchetti y Elía Galli.